Número 2 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos, vamos, vamos. La bandita. Vamos bien, vamos, Charley. Vamos, Charley. ¡Hola! ¡Aladín! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Ven, Guada! ¡Golada! ¡Jala, gala! ¡Va, guada venga! ¡Sigue, estaba! ¡Vamos, Charley! ¡Vay, Amalia! ¡Va, Amalia! ¡Bien, Amalia! ¡Bien! ¡Bien! ¡No, no! ¡Enoque! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué linda, qué linda! ¿Dónde está eso? ¡A dónde le haces? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡A manejar a tirar un viaje al té! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Carol! ¡Carol! ¡Tuya, Caro! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Vamos, Ana! ¡Eso! ¡Vamos, Carol! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Llegó la linda, Amalia! ¡Gracias! Se van a ir para bajar los lados. 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 ¿Cuánto van a dar el agua? 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 Gracias. ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! 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 ¡Vamos bien! ¡Ayúdala! ¡Vamos! ¿Y ese viecito? No, eso fue un viecito, eso no fue nada. ¡Vamos, chale! ¡Vamos! Bueno, hija, espérense. Bien, bien. ¡Vamos! Sí, pero al paso, llévenla, que estaba mal posesionada. ¡Ay! ¡Epa! ¡Y eso! ¡La tiene agarrada! ¡La tiene agarrada! ¡No la agarre, que a ella no le gusta! ¡No le gusta que la agarre, la tiene ahí metida! ¡Claro! ¡Hombre, que la tiene agarrada! ¡Hombre, que la tiene agarrada! ¡Hombre, la tiene agarrada! ¡Sí! ¡Del pueblo Che! ¡Del pueblo Che la tiene agarrada! ¡Está bien, Adriana! ¡No te soportes, déjala! ¡Bien! ¡Bien! ¡No! ¡No la deben bajar! ¡Dale! ¡Ataquen! ¡Vamos, bajemos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, qué portera! ¡Muy buena portera! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Sofía, dale! ¡Aria! ¡Abre la mano cuando la pueda coger! ¡Ay, chale! Ella está lo de... ¡Viene! ¡Viene! ¡Vamos al gol! ¡Que no le salieron tan fácil! ¡Agua! ¡Vamos! 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 ¡Aquí se la pasaste! ¡Aquí se la pasaste! ¡Mano! ¡Mano! ¡Quítasela! ¡Sí! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Oye! ¡Una amarillita! ¡Estourfuno! ¡Vamos, Adriana! ¡Vamos, Adriana! ¡Vamos, Amalia! ¡Vamos, Amalia! ¡Vamos! 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 ¡Llévala para allá! ¡Vamos, Amalia! ¡Vamos, Amalia! ¡Abi! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Abi! It's not a tonpliur. ¡Es que no vine! Miren cómo nos controles esa boquita. Váyanse poniendo, sí, váyanse, va como a llover, con un paso al lado. Ah, ya venga. Ya va. Dígame pa' que se te van a romper. Se quedan allá. No, por ahí. No, porque está la cama. Ah, por el final, por acá. Llévense, porque está bien cuando a llover, para que no. Pasen al baño, levanten las manos. Se quedan allá. Síguen los cinco. Bien, encantado. Bien, encantado. Bien, encantado. Mami, ¿qué haces? ¿Mami, qué haces? Mira, viene dentro de nuevo. Sofía, uy, se me sueña. ¿Por qué viene comiéndote los dos? Bien, Hela. Vamos, vamos. Con Valentina, no, baby. Valentina, bien. Buena, Hela. ¡Bien, Hela! ¡Bien, Hela! ¡Bien, Hela! Oye, que lo intenta de nuevo. ¡Otra vez, otra vez! ¡Hela! ¿Por qué la tita no está aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿A lo que vio? No, no, no. No, no, no. ¡Un millón, pues! Claro, no, entende. No, 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 no. No, no, no. ¡Vamos, al 2-7! ¡Vamos, al 2-7! Ah, que corrió antes de la pelota. ¡Vamos, Michelle, vamos! Por poco, por poco. ¡Vamos, Amalia! ¡Vamos! ¡Epa! ¡Vamos, Amalia! ¡Ciberbullying! ¡Vamos, Amalia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Amalia! ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Dale ¡Vamos, Michelle! ¡Vamos! ¡Bajen, bajen! ¡Ayúdenla! ¡Bajen, bajen! ¡Bajen, bajen! ¡Bajen, bajen! ¡Bajen, bajen! ¡Bajen, bajen! ¡Bajen, bajen! ¡Ya tiene suerte! ¡Bien! En la casa. ¡Los días! ¡Está sola, eso! ¡Ah, sí! ¡Llémanos! ¡Bien! ¡Pepe! ¡Bien Chalote! ¡Vamos, Paola! ¡Vamos, vamos! ¡Está hablando! ¡Buena, esta buena ayuda! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Aquí esta bola! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Marque! 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 ¡Vente a corazón! ¡Ay! ¡Vamos a ver! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Eso! ¡Ela! 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 ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Saca la cara! ¡Vamos Michelle! 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 ¡Bien! ¿Cuál es Amalia? No, esa es la mía. Ah, ok. Amalia Marga. Le escribe, y si yo lo que se lo creen, entonces la mejor es mamá del mundo. Usted tenía que hacer casa a los papás ese día, y no déjalo así. No déjalo así. ¡Vale, chale! ¡Adiós! ¡Ay, chale! No, pero debió acercarse a ella, cuando a través del equipo podía acercarse a ella. No, pero es verdad. No, pero debió acercarse a ella, cuando a través del equipo podía acercarse a ella. No, no, no. Gracias, gracias. Me voy a hacer responsable y voy a ver. Pero tú es que todos aquí somos padres. No, 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 pero no es correcto. No, claro, pero es la forma, porque eso no importa, pero es como ella dice, ya lo dije. No somos extranjeros, si hubiese acercado a la equipo. Claro que es penal. La agarró, la agarró. La agarró. La agarró, la agarró. Ya, siempre. Ya, Valeria, me corta ya. ¡Déjalo, Valeria! ¡Déjalo, Valeria! ¡Déjalo, Valeria! ¡Déjalo así, Valeria! ¡Déjalo, Valeria, Valeria! ¡Déjalo, Valeria! Es que ya te recomolía que te decía. ¡Déjalo, Valeria! ¡Déjalo, Valeria! Si tú la ves, dile que es una madre que se va conmigo, porque yo vuelvo a ver. Si, está bien, yo digo que se va conmigo. Si, está bien, yo digo que es una madre que se va conmigo. Sigue, Michelle. Buena Michelle. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Michelle! ¡Vamos! ¡Vamos, Michelle! ¡Vamos, Charlo! ¡Vamos, Charlo! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos bien! no se le fue por la presión de cosas hay de... Oh mira qué herado ¡Córate la llama! ¡Explicame que! ¿Usted puede llamarme? ¡No, no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 No, 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 pues qué cosa se cayó, eh. Ojalá, todo lo va a volver a poco. Eso no es falta. Yo iba a decir, Valeria no hizo nada, eh. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Yo no entiendo. ¿Qué pasa conmigo conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? Eso a Merita. Eso a Merita. Ay, le duele mucho. No, no. Valeria le dio la bola y ella chocó con Mareita. Pero le duele. ¿Quién es? Yo creo que Diana. No, ella no está para ahí. ¿Quién es? A la misma niña le dio dos veces. En el piso le dio dos veces? No. Bueno, pero ahorita no lo vimos. ¿Quién es que está en el piso ahora? La misma niña de ahorita. ¿Pero cómo se llama? Gabriela. No, porque ahorita es la verdad. Yo no sé cuál es Gabriela. No, Gabriela, no. No. No, pero no fue la de ahorita. Entonces no es por la misma. Ok. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Me levanta la cámara, venga. Por que yo no la veo. No, 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 no. Venga, venga. Sí, porque Valeria lo tiró por arriba. Mira, Damian. Mírala, venga. Sí, un cone, porque cuando Valeria la tiró fue por atrás. Venga, arriba. Gracias por ver el video. 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 Gracias.